Hola a todos y comenzamos con la review del evento Double or Nothing, el primer magno evento de AEW. Así que bueno pues, todo era mucha expectativa y exactamente así fue. Comencemos de una vez. Empezando la lucha, bueno en The Bayern, fue la lucha por el campeonato femenil de la NWA, Serena Deep contra Rijo, lucha en la cual Serena Deep retuvo el cinturón. Ahora sí, en la cartelera principal, empezamos con la lucha de Hank Man Page contra Brian Cage, una lucha que tenía el antecedente de los Dynamite, donde Hank Man Page era el número uno del ranking para aspirar a retar por el campeonato de AEW. Y Brian Cage fue el quien le quitó el invicto a Hank Man Page, además ambos estaban invictos. Brian Cage del Team Task, que igual ya comenzaba después de la lucha que tuvieron con Sting y Darby Allen, Brian Cage comenzaba fricciones con el Team Task, aparentemente ya va a salirse del grupo, y ahora chocaba con su revancha contra Hank Man Page. Era una lucha por el orgullo, ¿no? Y la verdad fue un buen inicio de cartelera, fue de las mejores luchas de la noche. Y así, la verdad sí fue un buen inicio de cartelera, así es como debe iniciar una cartelera. Una lucha que prendió a la gente desde el principio. Y los dos demostraron gran disempleo y gran química al haberse enfrentado esas veces. Esa vez, perdón. Demostrando que son de lo mejor que hay. Y sí, los dos son dignos aspirantes al cinturón. Igual con todo esto de los rankings, que si me lo preguntan, esa cosa de los rankings no tiene sentido. Porque si así fuera, Hank Man Page hubiera sido el que retara a Kenny Omega en este evento. Va a ser el retador número uno, por ende en el ranking, ¿no? Pero al perder, ya bajó su desempeño, ¿no? Y de la nada, Orange Cassidy fue el que se volvió el número uno, ¿no? O sea, la verdad, ese es punto y aparte. Pero en fin, Hank Man Page y Brian Cage, para rimar, dieron un gran desempeño a los dos y el Hank Man logró llevarse el triunfo. Lucha por los campeonatos en parejas de E y W. Los John Box contra John Moxley y Eric Kingston. Otra lucha que igual sorprendió, pero que la verdad fue. ¿Cuál de las luchas más largas de la noche? La que sí estuvo sobrecargada de falsos finales típicos de los box. Que la verdad eran innecesarios. Pero sí cumplieron con dar una lucha palomera. Que sí, no niego de la capacidad de los cuatro. Pero la verdad, los que levantaron más la lucha fueron los box. Y Moxley. Pero, en fin. El detalle es ese de que al final los box, a pesar de todos los falsos finales, lograron retener los cinturones. El casino Battle Royale contó con las participaciones para sacar una oportunidad por el retador al campeonato mundial de E-W. Oye, por si, cosa esa de los rankings, o sea, ¿para qué carajos está? Bueno, los participantes fueron Matt Zaidal, Powerhouse Holt, Dustin Rose, Max Castro, Isaiah Cassidy, Matt Hardy, Preston Vance, Nico Moroto, Serpentico, Griff Garrison, Ryan Freeman Jr., Anthony Bowens, Colt Cabana, Tenta Cero M., Evi Duno, Mark Quinn, Aaron Solo, Lee Johnson, Jungle Boy, Christian Cage, y con la aparición especial, la de él, el debut de Leo Roche como el participante sorpresa del casino Battle Royale, haciendo su aparición en E-W. Al final quedando Christian Cage y Jungle Boy, siendo este último el que se llevara el triunfo, y ser el nuevo retador al campeonato de E-W. En parte igual se lo merece, porque Jungle Boy es de los más populares, ya ahora sí con la gente, en base a popularidad con la audiencia, no tanto por el ranking, es por eso digo que el ranking no tiene un jodido sentido. Jungle Boy es el que retará a Kenny Omega, creo que esta próxima semana, no lo sé, pero ya sabemos cómo va a terminar, pero al menos va a ser una lucha, una lucha entretenida, en fin. Cody Rhodes contra Anthony Ogogo, en esta lucha de, de la Nightmare Family, no de este feudo de la Civil War, de la Nightmare Family, contra The Factory, una lucha que igual no me generaba nada, la verdad, pero sí cumplieron los dos, en dar un gran desempeño, más el de Anthony Ogogo, que la neta nadie daba un peso por él, pero cumplió su labor, donde al final Cody, fue el que dio el golpe de autoridad, y se llevó el triunfo. lucha por el campeonato de TNT, el campeonato de la televisión, Miro contra Alan Sancher, otra lucha que igual estuvo decente, que igual no esperaba nada, pero cumplieron los dos, Miro y Alan Sancher, más este último, que fue el que para mi, tu levantó más el peso de la lucha, o sea, no cuestiono la calidad de Miro, pero sinceramente, sigue teniendo un personaje muy plano, un fin, a pesar de que ya le dieron el cinturón, sigue teniendo un gimmick muy plano, Alan Sancher por lo menos es carismático, a tal de que igual como el luchador sea muy plano, el tipo tiene actitud y tiene carisma, ese es su fuerte, y aparte de que tiene a Jake Roberts, que lo complemente, en fin, el punto era obviamente, de que Miro no iba a perder el cinturón tan rápido, y debía tener un retador creíble, que obviamente eso fue a Alan Sancher, y que al final, Miro lo hacía rendir, y retener el cinturón, llegamos a los platos fuertes, curiosamente este evento, tuvo cuatro platos fuertes, cuatro eventos estelares, como se supone que tenía que ser un macroevento, lucha por el campeonato femenil de EIW, Shikaru Ishida, contra Big Winter, y este veamos el trasfondo, de toda esta lucha, comentando lo que sucedió, la semana, dos días antes, con todo esto, de Willy Urbina, los comentaristas en español, comentario rápido, la verdad, lo que hizo Willy Urbina, estuvo mal, por lo que se vea, y lo que más me sorprende, es que haya sido él, alguien de su gran experiencia, y trayectoria, porque si, muchos de ustedes, ni idea, sabían quién era, pero yo sí, por lo que ha sido una, una, semblanza rápida, Willy Urbina, es un comentarista puertorriqueño, que comenzó, en su natal, Puerto Rico, narrando, en la empresa, IWA, posteriormente, sería, a WWC, y ya luego, trabajaría, y por mucho tiempo, en TNA, y en TNA, con el comentarista en español, junto a Héctor Guerrero, posteriormente, igual, regresaría, otra vez a Puerto Rico, para narrar, en WWWL, WWL, volviendo otra vez, a WWC, y ya después, un tiempo, estuvo medio, desaparecido, hasta que, surgió la oportunidad, de que apareciera, en EW, pero lo que me sorprende, es eso, alguien de esa trayectoria, y de esa experiencia, haya hecho eso, de popularse, de, del acento, de Hikaru Isshira, igual, impulsado, por sus proyectos, porque ese es el punto, el punto, pues, ese chiste, independientemente, de que sea, o no, un chiste, entre ellos, estuvo mal, o sea, el tipo, es el, el que más, igual, o sea, de por sí, los comentaristas, en español, de EW, dan mucho que desear, o sea, primera, son gente, que ni siquiera, habla bien español, son pochos, como se dice, aquí en México, son gente, que son pochos, ni siquiera, son latinos, completamente, ni siquiera, hablan bien español, y nos pueden hacer, como interés, por eso, trajeron, creo, quiero pensar, que por eso, igual, contrataron a Willy, para que nivelaran las cosas, pero lamentablemente, se equivocó, y ahora, terminó por amolarse todo, y es el detalle, ¿no?, de que, a él es al que despidieron, pero, ¿qué pasó con los demás? O sea, Alex Abramantes, ¿no?, el tipo ese, igual tiene, igual, el que debió de compartir la culpa, con Willy, porque él fue el que le dijo a Willy, en el audio, que imitar a Shida, ya Willy lo hizo, y ya luego, la Dasha, y Thunder Rosa, ya lo medio, empezaron a, a calmar, pero ellos igual, tuvieron algo de responsabilidad, o sea, ese tipo, el Alex Abramantes, igual, debió, debe, o debió de ser sancionado, mínimo, que ya no aparezca, en la mesa, porque, sinceramente, no, no la arman, y ahorita, según comentarios, que vi, fue Fénix, el que estuvo, ahí, en la mesa, de comentarios, o sea, por mientras, quién sabe, qué vaya a pasar, o sea, por menos, la neta, solo veía, las pocas veces, que vi, EIW, un español, solo lo hice, por Willy Urbina, porque, ya he visto, su trayectoria, porque sí, crecí viendo, su trabajo, y por eso mismo, hasta ahorita, no me creo, que haya hecho eso, pero, lo aparente, pero sí lo hizo, y estuvo mal, bueno, por ende, lo más directo, que puedo pensar, es que literalmente, Willy vuelva a casa, vuelva a Puerto Rico, y aprovechando, en esta vez, de la alianza, la alianza, nuevamente, 10 años después, de EWA, con WWC, ahí, Willy Urbina, podría volver, en fin, solo el tiempo, lo dirá, ahora sí, regresando a la lucha, pues igual, fue de las mejores luchas, de la noche, igual me sorprendió, sinceramente, Hikaru Shida, y Big Baker, se la rifaron, obviamente, Big Baker, ya había estado, en el ojo de todos, por esa lucha, con Tonda Rosa, y era, igual, o sea, fue de las mejores luchas, de la lucha, y fue la lucha, más predecible, de todas, no se haga, el gran reinado, dominante, de Hikaru Shida, que tardó, un año, un año, y cuatro días, era obvio, que esta, esta noche, ese evento, iba a terminar, igual, esa misma grabación, donde sucedió, lo de Urbina, le dieron, un nuevo diseño, o sea, le dieron, un diseño, del campeonato, más grande, para que ya, no se diera tan gacho, cosa que debieron, de hacer, desde un pinche, al principio, pero bueno, solo dos días, le dieron el gusto, a Hikaru Shida, la lucha, como tal, igual, estuvo llena, de falsos finales, que la verdad, se me hacen, como que igual, se pasan, lo sobrecargan, pero, a diferencia, de la lucha, con la de los box, estos, si, si se vieron, más decentes, la verdad, y al final, como era de esperarse, Big Baker, iba a hacer rendir, a Hikaru Shida, con su, candado, a la mandíbula, con su garcio mandibular, con el, con el guante, con el guante, de dentista, y así, terminaba, el reinado, de la, chidísima, campeona, que la verdad, fue bueno, mientras duró, por lo menos, yo si, me divertí mucho, y tampoco voy a negar, que, en lo luchístico, fue un reinado, demasiado flojo, la verdad, casi todo el tiempo, al, si somos, si somos, de buscar culpables, pues, claramente, podemos poner, a Kenny Omega, como el culpable, de todo esto, porque, supuestamente, él es el que dirige, la división femenil, la culpa, no es totalmente, de Hikaru Shida, si queremos, buscar culpables, es de la propia, empresa, y directamente, a Kenny Omega, que supuestamente, es el que dirige, el que, organiza todo esto, en fin, ahora, Britt Baker, ya logró su sueño, es la campeona, y si, se está volviendo, la nueva cara, la nueva cara, de la división, la nueva figura, femenil de E.I.W., la nueva villana, y a ver, qué pasa, Britt Baker, la nueva campeona, felicidades para ella, llegamos a tratar, al otro evento, este año, segundo evento estelar, Sting y Darby Alden, contra Ethan Page, y Scorpio Sky, igual, otra de las, mejoresitas luchas, de la noche, y de las más sorpresivas, sobre todo, por Sting, no, que esta era la, lucha, individual, la lucha, ahora sí, en ring, de Sting, después de, seis años, sí, de seis años, cinco años, después de su retiro, un gran desempeño, de Sting, y de Darby Alden, y una gran química, de los cuatro, o sea, la lucha estuvo buena, muy, muy, muy dinámica, la verdad, y todos, nos sorprendimos, del desempeño de Sting, a pesar de su edad, sigue manteniéndose, en buena forma, obvio, para alguien, de sesenta y dos años, la condición física, y el rendimiento, que tuvo, estuvo fenomenal, y fue igual, o sea, él mismo fue el que se llevó, a la victoria, o sea, si nos ponemos igual, hipócritamente, estrictos, si podemos, se puede, vociferar, y criticar, de que Sting, otra vez, se llevó la gloria, el que, cubrió, para ganar, con el Scorpion dentro, fue el que se hizo lucir, cuando se supone, que el que debe destacar, es Darby Alden, por ser el joven, que él es el que hubiera, cubierto, a cualquiera de los dos, Ethan Page, y Scorpio Sky, pero Sting, fue el que se llevó la gloria, pero a nadie le importa, la verdad, es Sting, en fin, el punto es, de que, Sting, sorprendió, a todos, con su desempeño, demostrando, que aún lo tiene, aún tiene el toque, literalmente, y que puede, dar grandes momentos, y este fue uno de esos, en fin, Sting y Darby Alden, se llevaron la victoria, llegamos a la, penúltimo evento estelar, triple amenaza, por el campeonato, de AEW, Pac, Orange Cassidy, y Kenny Omega, pues igual fue, fue la lucha más larga, pero igual, se cumplió con, con dar un buen combate, los tres son, dieron un, un gran desempeño, obviamente, la lucha, se llenó de intervenciones, todo está, siguiendo la historia, del coleccionista, de campeonatos, de Kenny Omega, un gran desempeño, de los tres, Pac, y Orange Cassidy, igual, Orange Cassidy, es el más popular, de la gente, pero querían seguir, por todo esto, de Kenny Omega, el coleccionista, el título, y obviamente, no iba a perder, igual, el final estuvo, muy flojo, y a la vez, sorpresivo, o sea, un final, fue un final, anticlimático, donde cuando parecía, que Orange Cassidy, iba a llevarse el triunfo, Kenny Omega, lo sorprendía, con un crucifijo, toque de espaldas, para llevarse el triunfo, y retener el cinturón, con intervenciones, de estos, Wood Brothers, Don Callis, que fue el que salvo, a Kenny, muchas veces, si siguiendo, obviamente, si no quieren arruinar, esta historia, del coleccionista, obviamente, Kenny no va a perder, el cinturón, por lo menos, no en estos meses, a ver que pasa, llegamos ahora si, al evento estelar, la revancha, de Blood of God, del feudo, de las facciones, de Pinnacle, con el In-Or Circle, en el Estadion Stampede, el Estadion Stampede, perdón, el In-Or Circle, contra el Pinnacle, regresando, a la lucha, que tuvieron, en Blood of God, en la jaula, donde el Pinnacle, se llevaba el triunfo, MJF, lanzando desde el techo, Chris Jericho, sobre la escenografía, podemos burlar, la gente se burló, criticó, de que, obviamente, no iban a, como Mick Foley, Jericho no se iba a arriesgar, realmente, a lastimarse, y obviamente, le propusieron colchones, a donde iba a caer, Jericho no es Mick Foley, y bla, 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 pero ahora, llegamos al punto, recordando, que el año pasado, el In-Or Circle, perdió con D&D, que igual, fue una de las mejores luchas, del evento, y de las mejores luchas, del año, que igual, esta vez, no sería la excepción, pues, esta lucha, igual, fue el gran evento, estelar, fue, me atrevo a decir, que fue la mejor lucha, de la noche, igual, o sea, no saben, las hipocresías, de la gente, criticando esta lucha, pero igual, o sea, a diferencia, de la del año pasado, esta si tuvo un final en vivo, no todo fue grabado, como la del año pasado, esta si, empezó en el estadio, pero terminó, en, en el, en el Daily Place, en el, si, en el Royal Palace, perdón, el Daily Palace, terminó en el Daily Palace, donde se centró el evento, y empezó, empezó en el estadio, pero terminó en el evento, en el edificio del evento, gran desempeño de todos, empezando con MJF, entrando en la limusina, en el estadio, empezando a provocar, llegando el Inor Circle, igual, el Inor Circle, llegando, al estilo de, de las películas, no, en tirolesas, desde el, desde su pantalla, en el estadio, esto fue genial, y llegando, sobre MJF, que obviamente, se metía en la limusina, para protegerse, y como distractor, mientras llegaban, los demás del Pinocchio, para comenzar a atacarlos, la lucha, fue igual, un balance, que primero, el Pinocchio, obviamente, por esa estrategia, empezó a dominar, pero luego, el Inor Circle, se recuperaba, no, gran desempeño, de todos, de, los que ahí destacaron, más fueron los del Inor Circle, la verdad, una lucha, exactamente, para ellos, Sammy, Santana y Ortiz, Jake Heger, Jericho, y MJF, los que se llevaron, la mejor, la mejor acción, igual, Santana y Ortiz, con la aparición especial, de Conan, ayudándolos, como el DJ, sobre todo, y Blanchard, para deshacerse, FTR, Jake Heger, encargándose de, Warlow, Sammy Guevara, con Sean Spears, que igual, fueron los dos lados, no, los líderes, contra los sublíderes, no, líderes, contra líder, y sublíder, contra sublíder, no, Jericho, y MJF, Sammy Guevara, con Sean Spears, esos fueron, los dos trasfondos, de la lucha, y volvemos a lo mismo, hasta Sammy Guevara, tuvo su redención, por todo, lo que pasó el año pasado, con lo del carrito de golf, ahora, él era el que perseguía, a Sean Spears, con el carrito de golf, y se lo llevaba, no, y primero, igual, Sean Spears, era perseguido, por unos motociclistas, ya luego, pasaría lo de Sammy, con el carrito, llegando, al, lo repito, al Daily Palace, donde terminaría el evento, con Sammy Guevara, sometiendo a Sean Spears, sobre las sillas, y con su salto, de 600 grados, no me acuerdo, como se dice, se llevaría el triunfo, y el Inor Silk, lograba su revancha, contra el Pinocchio, y el detalle eran, de que si, ellos perdían, tenían que separarse, por ende, lograron vencer, y tuvieron su revancha, la serie está empatada, uno a uno, y como ya lo vimos, en esta edición, de Dynamite, Jericho, está retando, en J.F. a una lucha individual, y obviamente, el feudo continúa, tal vez en una última lucha, para desempatar, pero, este fue el, me atrevo, sí que fue la mejor lucha, de la noche, a pesar de todo, no fue una lucha, cinematográfica, tal cual, y se va a volver, y ya se volvió, de lo mejor del año, también, como lo fue, su predecesora, y este evento, de Double Ornóquil, en síntesis, fue muy bueno, la verdad, AEW, cumplió, con dar calidad, otra vez, me atrevo a decir, que fue mejor, el del año pasado, sí, lo fue, en cierta forma, las luchas, que me gustaron, pues fueron, la primera, Handmaid Page, contra, Brian Cage, la de, el casino, Battle Royale, bueno, ni tanto, bueno, la de Handmaid Page, contra Brian Cage, la de Rick Baker, con Shikaru Shida, Sting, y Darby Allen, la de Kenny Omega, la del campeonato, triplo de NASA, por el campeonato mundial, y el, y el evento estelar, o sea, fueron los, los, cuatro eventos estelares, y la lucha inicial, o sea, fueron cinco, luchas, que me gustaron, de las nueve luchas, solo cinco, me gustaron, o sea, casi todo, y la verdad, cumplió, la vara, quedó muy bien, EIW, y con todo esto, que ha pasado ahorita, en el entorno luchístico, EIW, cumplió con darnos, un gran evento, en fin, hasta aquí, llega la reseña, si quieren agregar, algo más, ya saben que hacer, allá abajo, y les invito a, si quieren apoyar, todas estas vainas, ya saben que hacer, a visitar, los demás videos, si quieren, se suscriben, no pasa nada, sin más, nos vemos después, bye,